Chicos, antes de comenzar el vídeo, no olvidéis suscribiros tanto a este canal como a mis otros canales Que encontraréis aquí abajo en la descripción Así que, ¿a qué esperas? ¡Suscríbete! ¡Ay! Nadie viene otra vez aquí y siempre me quedo yo el último y solito ¡Qué aburrimiento! Bueno, pero puedo jugar, puedo jugar, puedo jugar con el po... Y puedo jugar con... ¡Hola! 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 Soy Linita ¡Hola! 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 Te dije mi nombre ¡Ah! ¡Me he encantado! ¿Cómo es tu nombre? ¡Ah! ¡Que como es mi nombre! Encantado No, no, no creo que te llames encantado ¿Cómo te llamás? ¡Dani! ¡Ah! Bueno, vengo de parte de los padres que te iban a venir a adoptar Soy su hija, o sea, tu nueva hermana ¡Ah, ¿sí? Sí ¿Y cómo sé que eres tú mi hermana y no una niña que ha venido por ahí? ¿Y por qué te voy a llevar a casa con nuestros padres? ¿Y cómo sé yo quién es...? Además, acá tengo el certificado de adopción A ver, enséñamelo ¿Acá? Ah, bueno, es que no sé leer Pero te voy a creer Es este, pero sí, es verdad, no te miento Lo que pasa es que... Que te he dicho que no sé leer, pero que te creo ¿Qué más quieres? Bueno, es que lo que pasa es que nuestros papás están en una misión Hiper, ultra, mega, secreta Y por eso no pudieron venir ellos Sí, ahora vas a entenderlo Pero antes de llevarte a casa Tenés que darme un juramento ¿Qué? Jurás aceptar el camino del ninja ¿Qué? Sí, eso ¿Qué has dicho? Si jurás aceptar el camino del ninja ¿Qué es un ninja? ¿Cómo que qué es un ninja? Da igual, ¿sí o no? ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Cómo voy a aceptar el camino? ¿Qué es un ninja? Decime sí o no Que sí, venga, vamos Listo, vamos Ay, Dios Qué malhumorada eres ¿Qué? Que eres una bienaventurada Ah, qué bueno Mira, te voy a llevar en mi super motito Pero tú eres chiquita para conducir No, esto no Esto es medida niños ¿Medidas niños? No, eh Si esto es una rueda igual que yo Eh, acá yo lo puedo manejar, ¿ok? Bueno ¿Estás listo? Vamos a casa ¿Por qué? Porque ha seguido el camino del ninja Sí, seguí el camino del ninja Ah, sí ¿Por eso puedes manejar esto? No, bueno, porque mis papás me lo dieron ¿Ah, sí? Sí Yo también quiero uno Bueno, creo que vamos a tener que compartir esto Para, 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 para ¿Qué? ¿Esta es tu casa? Es esta, sí Porque está tan guapa, ¿no? Sí Qué rara ¿Por qué rara? No sé ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Esa no es! ¡Esa no es! ¡Esa no! ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? Esta no es la casa Ah, pensaba que sí No, es la empresa Esta es la iglesia Ah, bueno, entonces es la casa de Dios Es la casa de todo el mundo Sí, pero no Bueno, pero ahí no dormís Entonces es también mi casa, ¿no? Ahí no dormís Es esta la casa Ay, que la puerta está muy Ay, esta puerta es demasiado para mí ¡Pero cuélate para el agujero! Ah, qué inteligente Seguís el camino del ninja No, no se puede No puedo ¡Mamá, abrime la puerta! ¿Qué están haciendo? Hija, pero están practicando Pero soy chiquita y no puedo Ahí está Ellos son nuestros padres ¡Ya, ya, 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 ya! Ah, sí, vas a tener que aprender A tests partiales ¿Por qué estoy diciendo todo el rato Ja? ¡Ja! ¡Ja! ¡Nya! ¿Cómo? ¡Nya! Eh, hola ¿Linita? Sí ¿A quién trajiste? Eh, ¿cómo a quién traje? A Dani Nuestro nuevo alumno No, es un nuevo hijo Hola, se llama Ippo Bueno, hola Dani, salga una pregunta ¿Vos sabes? Hola Ippo, ¿cómo estás? Dani Defendete ¿Qué? Defendete ¿Qué le pasa? ¿Para, para, para? Dani, te hago una pregunta ¿Para, pero que haces cosas raras? No, no, somos ninjas Vale, yo me llamo Dani ¿Vosotros? Yo me llamo Melina, ¡la ninja! ¿Y tú? Yo me llamo August, ¡ey ninja cerrucho! Porque no tengo espadas, tengo un cerrucho ¿Por qué eres un cerrucho? Eso parece más de un ladrón que de un ninja Porque Melina me robó todas las espadas Claro, mira, yo tengo ese completo Mira, 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 mamá Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo ¡Ya! Dani Dale, dale, soy lo mismo que tu hermana Si querés seguir el camino del ninja No, pero es su primer día Yo tardé un año y medio en aprenderlo Bueno, para, para A ver, vengan No, no vale ¿Cómo sale? No, ¿cómo puede ser? No puede ser Ok, chicos Nació para ser ninja Es verdad Este chico va a ser muy bueno en el camino del ninja El camino del ninja es el camino que tenés que seguir en tu vida Y te digo una cosa Para entrar a esta familia tenés que ser un ninja puro Así que tenés que pasar por varias pruebas Yo ya soy un ninja duro Te voy a decir dos cosas Dime La primera Ya Ya La segunda Vamos a sentarnos y les voy a explicar la primer misión del día ¡Papá! ¿Te pica la cola? ¿Eh? Nada, igual ¿Qué le pasa a este niño? No, no, pero se tienen que sentar ¡Acá, acá, acá! Voy, 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 voy Pensé que era allá Bueno La primera misión del día ¡Papá! Un segundo ¿Sí? Teniendo sofás y pudiendo estar todos cómodos ¿Por qué aquí? Para conectar con la naturaleza ¿Por qué naturaleza? ¿Dónde está ese perte final? Un ninja que se siente Con la naturaleza No, y bueno, chicos, chicos, paren Los ninjas no usan sillones Los ninjas usan el piso para meditar Y bueno La primera misión del día es algo facilito Facilito Así que tienen que agarrar un palo Y tienen que hacer los movimientos ¡Ya, ya, ya! ¿Eso es una fregona? Bueno, sí, porque no Estamos aprendiendo con lo que hay en la casa A ver ¿Cómo que es un palo? Esta es mi arma secreta ¿Eres fregona a mano o qué? Ya, ya, sí Ahora tienen que moverlo Eres fregona a mano y vives en fregón, Chópolis Mirá, sí, papá, sí, papá ¿Así? Ya Así, así, hijita Y a ver, hijito Ya, ya Es muy bueno, ¿eh? ¡Madre mía, voy a matar a todos los gérmenes! ¿Qué? ¿Eh? Pero no sabes que te preocupes Están tirando tierra para todos lados ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Bien, bien, bastante bien Creo que pasaron la primera prueba, ¿no? Sí, sí, sí La segunda va a ser un poco más complicada ¿Qué cuál va a ser? La del auto, Abus, o la de pasar por arriba del supermercado ¿Vos qué decís? Bueno, vamos a pasar por arriba del supermercado ¿Cómo que saltando de cablan? Esto nunca me lo hicieron hacer, ¿eh? Están subiendo el nivel ¡Vamos, vamos! Obviamente, hija Hay que ser exigentes Tenés que saltar de acá directamente al supermercado Y empezar a saltar por los techos ¡Eh, me robó! ¿Listo? No, sin la moto, ¿eh? Eso es trampa ¡Listo! ¡Me robé cuatro ciclos! A ver, voy a intentarlo ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Jaya! ¡Lolo, no! Pero ahora pon una hueita mortal para atrás ¡Claro! ¡Y ya! Ok, lo voy a intentar Ok, a ver Pero de acá para allá, ¿no? O sea, ¿por qué hago? ¡Ay, ya! ¡Y ya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me caí! ¡No, me caí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está, ahora sí! Ok ¡Vengan, vengan! ¿Qué? ¡Uy, dime! ¿Qué hijito? ¿Qué ibas a decir? ¡Ah, no! ¡No pasa nada! Que... No sé ¿No tenéis un trabajo normal? Ok ¿Tienes un trabajo normal? Vamos, vamos Vamos a ir de compra al supermercado ¿Cómo paguen las facturas? No, no, no No vayan al supermercado Así no, así no ¿Cómo, cómo, cómo? A ver Los ninjas Los ninjas no hacen ruido Tienen que ir ruido Siguen a hacer ruido Es verdad Así que a poquito agarramos la comida ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué le copian así? Y nos vamos sin pagar Vengan, vamos, vamos Ok Ok, está bien No sé cómo Acá, por las escaleras No, él no está yendo así, Dani Él no está yendo así ¡No se ve igual! Yo tampoco sé Ok No importa Hagamos como podamos ¿Pero qué está haciendo? No sé Vengan, vengan Bajen, bajen Bajen las escaleras Por acá, por acá Pero no hagan ruido No hagan ruido No hagan ruido Los ninjas no hacen ruido Uy, por acá no era Era por acá Dale, Dani Ahora por la puerta de atrás Está, vamos Ahora sí Dani Dani, vos vas a hacer Ok, primero Tenés que agarrar algo de comida Pero eso es robar No, no es robar Que somos ninjas No, porque nosotros Tenemos la tarjeta Vamos a pagarnos Lo que pasa Es que Después pagamos Tiene que ser Silencioso Silencioso Agarré los turitos Silenciosamente Yo también Ahora papá Ya van a pagar Sin que nos vean Voy a apagar Dale a vos Shhh Creo que no van a pagar Por ahí no se escuche Está apagando Está apagando No, creo que no Ahí está, ahí está Está fingiendo que paga Belina Mira, me pasás tu tarjeta Sí, toma Ahí está Pero están gritando Vamos, vamos Que no, como que Que no van a estar aquí Que son ladrones Corre, corre Se acaban de pagar ¿De qué hablas? Que yo no he visto Que habían pagado, eh Pero si siempre pagan ¿Tú crees? Vamos, hijos Vamos Pero salimos por el otro lado Y ahora los perdimos ¿Dónde están los alumnos? Salten Del techo Salten, salten Tienen que saltar del techo ¿De qué hablan? Suban arriba nuevamente Y salten por el techo Eso lo hace un verdadero ninja Hola Hola Salto por la tienda La última prueba Para hacer el camino de ninja ¿Qué? Vengan, suban, suban, suban Papá, yo ya me estoy cansando Tengo sueño, eh No, no ¿Cómo que sueño? Un ninja nunca descansa No termino ¿Listo? Hay que ir a toda velocidad Y tratar de hacer un salto mortal Y con el auto Yo no puedo Yo no entro en el coche Yo te acompaño, hijita Ok Vamos, Melina Pero Pero eso es un poco kamikaze, no, ninja No, no No es kamikaze Vení, vamos a tomar impulso, Melina Vamos, vamos, vamos ¡Pero qué impulso! Sí, sí Hay que tomar impulso Máxima velocidad Máxima velocidad, ninja, eh ¡Ya! ¡Pero que vas para atrás! Ahí está ¿Viste, Melina? Arrancamos Esperá, esperá, esperá Que me pongo en mi posición Ok Ahí está Listo Estoy lista Tres Dos Uno Y ya Ok ¿Ahora qué hay que hacer? Ir con toda, con toda, con toda A máxima velocidad Está prendiendo el falso ¡Papá, no! ¡Papá, chocó! ¡Papá! ¡Yo me voy de esta familia! ¡Estoy tan loco! ¡Vámonos, Dani Yo tampoco quiero Pero tú, ¿quién eres? ¿Cómo que? ¡Tu hermana! ¡Ah, es verdad! ¡Ahora, bueno, bueno! Y si se van Váyanse por el camino De ninja ¡Ninja! ¡Papá! ¡ батá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?